hola amigos bienvenidos a otro vídeo de blogging con david el día de hoy tenemos un vídeo especial chévere e histórico porque estamos aquí donde estaba el muro de berlín precisamente allí atrás ustedes lo pueden ver y está totalmente pintado con arte urbano así que vamos a estar viendo algunas horas y les voy a explicar también un poquito sobre lo que ocurrió aquí el muro de berlín la construcción del muro continuó en la siguiente década mientras separaba familias cortaba barrios y dividía no sólo alemania sino al mundo para entender cómo llegamos a este punto tenemos que volver a la segunda guerra mundial eeuu gran bretaña y francia unieron fuerzas con la unión soviética contra las potencias del eje después de derrotar a la alemania nazi cada una de las naciones victoriosas ocupó parte del país la división iba a ser temporal pero los antiguos aliados tenían desacuerdos sobre sus visiones para la europa de la posguerra todo esto que ustedes ven al frente era el muro de berlín eso que quiere decir que dividía la ciudad en el este con el oeste si pasamos por acá miren que se ve totalmente diferente la ciudad miren acá se ve un poquito más moderna ahí tenemos un edificio de mercedes benz y ahora les voy a mostrar la otra parte de la ciudad que es cuando cruzamos el que era el muro de berlín miren cómo se ve la ciudad es un poco más antigua se ve totalmente diferente la ciudad en este lado las potencias occidentales promovieron economías de mercado liberales mientras que la unión soviética trató de rodearse de naciones comunistas obedientes incluyendo una alemania debilitada a medida que sus relaciones se deterioraban se formó la república federal de alemania en el oeste y los soviéticos crearon la república democrática alemana en el este la vida en la rda estaba bajo el ojo vigilante de la policía secreta la stasi que con informantes y espionaje telefónico vigilaba a los ciudadanos por cualquier indicio de deslealtad si bien existía educación y asistencia médica gratuita en el este el oeste se jactaba de más sueldos altos bienes de consumo y libertad personal para 1961 cerca de 3,5 millones casi el 20 por ciento de la población de la rda se había ido entre ellos muchos jóvenes profesionales para evitar más pérdidas alemania oriental decidió cerrar la frontera y así llegó el muro de berlín a finales de la década de 1980 la liberalización de otros regímenes del bloque oriental causó manifestaciones masivas por libertad para viajar y democracia en la tarde del 9 de noviembre de 1989 la rda trató de calmar la atención facilitando permisos de viaje pero el anuncio trajo a miles de berlineses orientales a los puntos de cruce fronterizo del muro obligando a los guardias sorprendidos a abrir las puertas inmediatamente las multitudes se regocijaron en berlín occidental mientras la gente de ambos lados bailaba sobre la pared y otros comenzaron a demolerla con las herramientas que tenían a mano aunque los guardias fronterizos trataron inicialmente de mantener el orden pronto quedó claro que los años de división habían terminado después de cuatro décadas oficialmente alemania se reunificó en octubre de 1990 y la unión soviética cayó poco después hoy en día algunas partes del muro siguen en pie como recordatorio de que cualquier obstáculo que impongamos para impedir la libertad también lo podemos romper así que unos meses después de la caída del muro en 1989 personas de 21 países diferentes vinieron aquí para pintar el muro de berlín cruzar este muro de berlín significaba para la gente la muerte inmediata así que miren este larguero y eso que sólo es les estoy mostrando una pequeña parte porque esto es larguísimo aquí les muestro algunas de las obras que se pintaron en el muro de berlín así que miren esto tan lindo les hago un recorrido súper rápido porque esto es larguísimo se ve muy bonito se ve súper estético y de verdad que es algo maravilloso para conocer la historia de la humanidad muchos se preguntarán por qué pintaron el muro de berlín con todas estas obras de arte estas pinturas tan bonitas y básicamente fue para representar un símbolo de paz cuando hubo la caída del muro y y y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En la situación que vivieron miles de familias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y el arte urbano realizado por los artistas. Aunque la gente no viene por estos lados, de igual manera hay que venir, porque esto es historia. Sé que me estoy viendo oscuro, pero ahí trato que se me vea la cara, así que les iré mostrando más cositas sobre este barrio. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado este pequeño recorrido por el muro de Berlín. Con sus obras plasmadas en el muro, también por el barrio Obrero, que mostraba la otra cara de Berlín. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete y ya sabes que puedes compartir mis videos con tus amigos, familiares y conocidos para que esta familia de Vlogging con David siga creciendo cada vez más. Nos vemos en un próximo video.